Gracias a Anabel, un gusto estar aquí en Somos Taekwondo ITF. Quiero contarles que desde el inicio de la gestión del presidente del Grandmaster por Weyler, el desafío para nuestro Comité de Desarrollo y Comunicación ha sido transmitir la transparencia del ITF, como así también desarrollar nuevos y mejores servicios para cada uno de sus afiliados. El rediseño de un nuevo sitio web, la creación de una imagen corporativa como corresponde a toda organización de esta envergadura y el desarrollo de herramientas para los afiliados ha sido parte del trabajo previsto desde el comienzo. Además, desde el 2019, la ITF pasó de tener 6 a 17 comités y parte de nuestro trabajo precisamente es brindarle soporte a cada uno de ellos. Entre las novedades, creamos una sección que se llama Tips to Keep, donde los responsables de cada comité brindan consejos y sugerencias para mejorar la performance, tanto de los competidores como del rendimiento de sus loyans. También estamos desarrollando un nuevo blog donde los grandes maestros e instructores van a poder compartir sus experiencias y aprendizajes. Para el BOR ejecutivo, estamos creando un nuevo blog institucional y el desarrollo de un nuevo stand para grandes eventos internacionales como el GAIF, que será en noviembre en Rusia. También desarrollamos un nuevo video institucional con el concepto que es el eje de nuestra campaña, que es el Taekwondo Mejora tu Vida. Un concepto muy acorde a estos tiempos en los cuales mantenernos activos es una parte vital de nuestra salud. Precisamente esta nueva realidad nos ha obligado a reinventarnos y brindar soportes en áreas inéditas, como el dictado de cursos en simultáneo en varios idiomas, y también el desarrollo de la enseñanza virtual, para lo cual el Comité de Marketing ha hecho un gran trabajo con sus recomendaciones y sugerencias. De igual manera, colaboramos con el desarrollo de los primeros torneos virtuales, y aprovecho la oportunidad para invitarlos a participar en el primer Campeonato Mundial del 4 al 19 de septiembre del 2021. Tan fuerte ha sido lo vivido en el 2020 que por primera vez creamos un video con producción especial para transmitirlo a todos nuestros afiliados, que no están solos, y que estamos trabajando más intensamente que nunca junto a ellos. Esa misma energía es la que nos lleva a seguir planeando nuevas actividades en el mediano y en el largo plazo. Y así como el Gran Máster Marano seguro les contó ya la agenda completa que hay para el año que viene, nuestro Comité está trabajando junto al Comité Organizador de COPER 2022 y junto al BOR Ejecutivo, para desarrollar un plan de comunicación inédita para un campeonato del mundo. Es mucho lo realizado y mucho más lo que viene, por eso siempre es bienvenido el trabajo de difusión como el de Somos Taekwondo, que nos apoya en la comunicación de los proyectos de la ITF. Nos invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Allí podrán encontrar todo el material que estamos produciendo constantemente. Y estoy seguro también que descubrirán varias curiosidades y consejos que les serán muy útiles a todos. Muchas gracias.